... Perfecto. Bueno, hola, señor Moyano, acá en Reconquista, en Avellaneda. En Avellaneda. ¿Cómo anda usted? Bienvenido. Bien, bien, bien. El gusto de saludarlos. A Pepe, a toda la gente de la producción, a toda la gente del canal, a toda la gente de Avellaneda Reconquista. Bueno, que una vez más nos recibe, y en este caso para ser un nuevo feliz ganador. No, realmente muy contentos de haber llegado hasta acá para compartir un rato con Daniel, con Raúl, que es el vendedor de este premio realmente tan importante, que fue sorteado el pasado 17 de octubre, sábado 17 de octubre, donde Daniel Wiesinger, de acá de Avellaneda, es el ganador del primer premio. Nada más y nada menos que una orden de compra de 600.000 pesos, que bueno, acá nuestro vendedor, representante en Avellaneda, en Reconquista, en toda la zona, Raúl, nos va a contar, porque bueno, es el vendedor del feliz ganador. Bueno, pero contanos primero, ¿cómo sigue el tema del bingo? Bueno, Bingo Interclubes, ya sabemos que es un bingo, bueno, que tiene ya 21 años de trayectoria, transparencia, y la continuidad son todos los regalos mensuales que hay de aquí hasta el 18 de abril. Nosotros hemos pospuesto el sorteo final, que está programado para el 20 de febrero de 2021, para el 18 de abril de 2021. El sorteo tiene una modalidad muy especial, a raíz de todas estas circunstancias pandémicas que sufre el país, que obviamente también nuestra región no está ajena, bueno, hemos decidido reprogramar para el 18 de abril lo que estaba previsto para el 20. Pero a su vez también, y esta es una primicia para ustedes, para toda la gente de Reconquista y Avellaneda, inclusive para nuestro vendedor, es que no va a haber sorteo en vivo, porque obviamente en esa época no sabemos si vamos a estar, si vamos a tener vacunas, si no vamos a tener, y obviamente las cuestiones de aglomeración de público no van a estar permitidas, por lo menos para este tipo de eventos. Así que ya informamos que la realización del sorteo de Bingo Interclubes del 18 de abril de 2021 va a ir por streaming, va a ir desde nuestra pantalla de lo que es la página web de Bingo Interclubes, y a su vez también va a salir a través de un canal de cable, el cual vamos a informar en su respectivo momento, cuando obviamente tengamos hechos los contratos correspondientes. Esa es la continuidad, ¿no? Así que seguimos adelante, no más que bueno, con una anormalidad en lo que habitualmente es el sorteo final de Bingo Interclubes. Gracias, buena noticia entonces. Bueno, y vamos con el vendedor entonces, Raúl, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, cliente de siempre... Sí, un cliente fuerte que siempre compra bingo, así que por eso tiene la suerte de sacar, porque compra, no sé, ¿no? Así que, bueno... Felicidad para vos, por supuesto, por haber vendido un premio. Siempre es agradable tener este cliente con premio, así que... Bueno, hasta luego... Seguimos adelante. Y seguimos adelante, siempre. Seguimos adelante. Y bueno, el ganador acá, Daniel, ¿cómo estás? Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué parece? ¿Cómo estás? ¿Comprás siempre el bingo? Sí, sí, de todo un poco compro, vamos a sentir, pero sí, con él siempre... ¿Alguna vez un premio importante? Sí, algunas veces sí he tenido premio. ¿Este es el más importante de todos? No, Raúl, ¿cuál es el que... Ah, ¿él te lleva la cuenta de los premios que ganas? No, no, Raúl, sí, sí. Pero bueno, viene bien para la familia. Sí, pero qué tal. ¿Vas a seguir con el bingo? Sí. ¿Vas a seguir con Inter Clubes? Sí, por supuesto. Bueno, Daniel, felicitaciones entonces para vos y toda la familia. ¿A disfrutarlo? Bueno. Gracias. Bueno, y Raúl, por supuesto, mantenerlo bien. Y la gente del bingo, del Inter Bingo también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Saludo a Pepe, a toda la gente del piso, como lo decía, y también un agradecimiento, bueno, para María Rosa Sequeira, una de nuestras primeras vendedoras aquí en la zona. Bueno, Raúl, que se ha sumado hace un tiempo a esta parte, y a todos los que de una u otra forma a lo largo de todo este tiempo forman parte de la familia más ganadora del país. Así que, desde Bingo Inter Clubes, gracias por confiar, gracias por hacernos parte de esta gran familia, pero por sobre todas las cosas, gracias por decirnos siempre sí y por abrirnos la puerta de estas dos ciudades tan importantes y de toda la región. Gracias.